La Municipalidad de Gualmay anuncia el Proceso de Presupuesto Participativo 2020. Inscríbete, participa y decidamos juntos más obras para Gualmay. La inscripción de agentes va hasta el 19 de marzo en el local de la Sugerencia de Desarrollo Humano. Cito en Avenida Domingo Mandamiento, 788 Gualmay. Y por primera vez en la historia del distrito, talleres descentralizados de capacitación de agentes. Toma nota, rendición de cuentas, 19 de marzo a las 4 de la tarde, sede municipal de la Avenida Domingo Mandamiento, 710. Primer taller, 21 de marzo, 4 de la tarde, en Campo Alegre, Colegio Nicol. Segundo taller, 26 de marzo, 4 de la tarde, en Peralvillo, local comunal. Tercer taller, 28 de marzo, 4 de la tarde, en La Esperanza, Salón Parroquial, Sagrada Familia. Cuarto taller, 2 de abril, 4 de la tarde, en Domingo Mandamiento, nueva sede municipal. Identificación, priorización de resultados y formalización de acuerdos y compromisos, del 4 al 18 de abril. Porque Gualmay merece más. Inscríbete, participa y decidamos juntos más obras. Sandra Churrango, alcaldesa.